El IBEX 35 ha perdido un 0,76% y también la barrera psicológica de los 9.400 puntos. Se queda en los 9.364 enteros en una jornada marcada por las previsiones de unos tipos de interés altos durante mucho tiempo. Dentro del selectivo español y por valores, en la parte roja de la tabla, gran parte de los bancos, con CaixaBank, Banco Zapadel y Santander a la cabeza. Entre las principales caídas, también los títulos de Acción Energía. En la parte verde de la tabla, en cambio, avances para Melia Hoteles, Solaria y Social. En Europa, jornada de caídas generalizadas en una sesión en la que el Banco de Inglaterra ha decidido subir los tipos de interés medio punto porcentual hasta el 5%. Es un nivel más alto desde el año 2008. También otros bancos centrales, como el de Suiza, Noruega o Turquía, han decidido seguir los mismos pasos y elevar los tipos de interés. Y todo después de que ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, avanzara futuras subidas de tipos de interés también en Estados Unidos. Allí, en Estados Unidos, Wall Street ha abierto la jornada de hoy con caídas. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,39% con la prima de riesgo en los 95 puntos básicos. Y en las materias primas, el precio del barril de Brent, a referencia en Europa, baja hasta los 74,25 dólares.